En el contexto económico por el que estamos atravesando tan complejo y desafiante, nosotros venimos analizando con el correr del año y en diferentes programas, bueno, cómo está funcionando y cómo se está desarrollando cada una de las actividades en la Argentina, cada una de las industrias. Y hoy vamos a tocar el tema del sector de las franquicias, un sector que, bueno, habitualmente tiene desarrollos importantes y fueron teniendo con el correr de los años, pero que también está impactado por lo que ocurre sobre todo en el consumo. Y por eso queríamos hablar con alguien que conoce, que conoce mucho de lo que tiene que ver con el negocio de las franquicias. Él es Ezequiel Levoto, gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, y ya lo estamos saludando. Ezequiel, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo le va? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a tu audiencia. Bueno, bueno, muy bien, muy bien por acá. Y bueno, tratando de averiguar y charlando con vos para ver cómo viene el negocio de las franquicias en un año, decíamos, complicado, que inició con muchas complicaciones, con niveles de inflación muy altos, que a poco comenzaron a desacelerarse. Y bueno, queríamos ver un poco cómo está impactando en el negocio de las franquicias eso. Mirá, bueno, el negocio de las franquicias, viste que es como una gran bolsa, ¿no? Porque las franquicias es un multirubro. Hay toda clase de rubros de negocio operando con franquicias, desde gastronomía, indumentaria, servicios, comercio. Entonces, es un poco difícil generalizar, ¿no? Pero como sistema en general, es un sistema que la verdad que es muy resiliente, porque como se basa en los principios de un negocio que está aprobado, digamos, en su capacidad de generar resultados, al momento de replicarse tiene, bueno, más probabilidades de éxito, menor riesgo, como se suele entender en general. Esto no quita que, bueno, se trata de comercio y que, por supuesto, la mayor parte está en gran medida sufriendo el impacto de este primer semestre, si querés, fuertemente recesivo, donde hubo una caída de la actividad muy importante. Pero en el reglamento que hicimos nosotros sobre la actividad de semestre, lo que encontramos, y nos sorprendió positivamente, es que, bueno, la parte más fuerte de la caída del nivel de actividad fue en los primeros tres, cuatro meses del semestre, y que a lo largo del segundo trimestre, podríamos decir, ese nivel se fue equilibrando todavía, en muchos casos, con nivel de actividad menor al del año pasado, pero con un nivel de actividad aceptable, digamos, ¿no? De la cuenta que hicimos nosotros, el 46% dice que creció respecto al año pasado, pero la contracara de esto es que el 54% estuvo por debajo o en el mismo nivel de actividad. Más específicamente, el 40% estuvo por debajo respecto al año pasado, lo cual ya te habla de un impacto importante, ¿no? El año pasado, para que vos tengas una idea, solo el 26% nos había dicho que estaba por debajo del año anterior, con lo cual ese 26% creció a 41, ¿no? ¿Y ustedes este, digamos, crecimiento o caída lo toman por cantidad de locales que se abren, cantidad de locales que se cierran? Medimos las dos cosas. Medimos la actividad, por facturación, contame un poco qué variables toman en el momento de, bueno, de tener estos números. Mirá, medimos las dos cosas por separado. Lo que yo te estaba hablando recién era nivel de actividad. Nos referimos a nivel de actividad, no a facturación, porque con la inflación, si medís facturación es mentiroso, tenés que descontar ajustes de desprecio. Entonces, medimos nivel de actividad que, por supuesto, de vuelta a cada rubro, lo mide de manera distinta, ¿viste? Por ahí vos tenés, claro, no sé, una tienda indumentaria, por ahí te cuenta cantidad de prendas, un supermercado capaz que te cuenta cantidad de tickets. Sí, ustedes lo que toman son cantidad de operaciones, digamos. Exacto. Perfecto. Cada rubro mide su nivel de actividad de la manera que lo mide, digamos. Quilos, tickets, transacciones, unidades. Entonces, lo que yo te hablaba recién me refería a nivel de actividad, ¿no? El 46% creció, el 41% decreció respecto al año pasado y el 13% se mantuvo igual. En términos del crecimiento de las redes, que es otra variable que nosotros venimos muy fuertemente porque, en definitiva, las redes prácticas son cadenas de retail, donde lo que buscan es ir abriendo nuevos puntos de venta en distintas zonas o barrios de la Argentina, ¿no? Y la verdad que acá nos sorprendió muy positivamente, la verdad que yo esperaba un impacto mucho mayor de nivel de, digamos, la recesión en la expansión de las cadenas. Encontramos que el 55% de las marcas que encuestamos, esto no es un censo, encuestamos 76 marcas, es una muestra bastante representativa, entre las 76 marcas tiene 5.600 puntos de venta, 28.000 empleados, o sea, estamos hablando de una muestra consistente, digamos, ¿no? De estas 76 marcas de todo el país, más de la mitad, el 55%, siguió creciendo sus redes de franquicias durante el primer semestre a un ritmo del 3,6%. Es decir, que si yo cuento la cantidad de puntos de venta que tienen durante la final del primer semestre versus la cantidad de puntos de venta que tenían en la final del primer semestre año pasado, crecieron solo 3,6%, lo cual es alentador, porque este muestra crecimiento, pero es desalentador porque es mucho menor el crecimiento que había en años anteriores. Hubo un menor crecimiento, pero digo, eso habla un poco de las expectativas, ¿no? Digo, de cierto optimismo en cuanto a que, bueno, esto que coincide también un poco con el análisis que hace el gobierno, que lo que vos nos decís, que en abril-mayo se tocó un piso y que a partir de ahí comenzó a haber como una especie de reactivación, ¿no? Sí, no sé si llega, no llega a ser una reactivación, es como que este es un piso más alto, por decirlo de una manera. Claro, está bien. Está por debajo del año pasado, pero no en un nivel tan angustiante o tan crítico como que se llegó a tocar en febrero, marzo, abril, fueron meses muy, muy duros, muy duros, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué ven para el segundo semestre, digo, en cuanto a, no sé, están viendo que a lo mejor aparecen nuevas marcas, nuevas franquicias, o depende a lo mejor, como vos bien nos decís, porque esto es heterogéneo según cada sector, digo, hay sectores que obviamente se ve a lo mejor un poco más rápido, una cierta recuperación, ¿qué están viendo? Sí, cada sector va, te diría, a su propio ritmo. Una primera cuestión que es muy alentadora es que, a pesar de la situación, el 88% declara que está buscando activamente abrir nuevas franquicias. O sea que la voluntad de seguir creciendo de parte de las marcas está intacta, te diría, ¿no? La otra cuestión alentadora es que, como te decía, lograron crecer 3,6% hasta acá, y ya hay planes concretos, esto quiere decir contratos o, digamos, proyectos concretos con potenciales inversores para alcanzar el 6,7% de crecimiento en el final del año, con lo cual estaría bien. El año pasado fue cercano a 10, con lo cual te está hablando de un año un poquito más difícil que el año pasado. Sí, claro, claro, claro. Y que la expectativa, el deseo, es lograr 10,6%, con lo cual, bueno, se logró el 3,6%, están apuntando con planes concretos a lograr el 6,7% y desearían lograr ese 10%. Con lo cual, lo primero que vemos es optimismo, ¿viste? Y la verdad que en este marco, yo te digo en conversaciones, más allá de los relevamientos fríos de los números, ¿viste? De este tipo de encuestas, cuando vos hablas con la mayor parte de las marcas franquiciantes, hay como un reconocimiento de que, bueno, este mal trago había que pasarlo y es una condición necesaria para empezar a construir un sistema de mayor simplificación, de bajos niveles de inflación que te permitan, por ejemplo, hoy es muy poco el crédito que se utiliza para darle la oportunidad a alguien que quiera abrir su propio negocio. Y para que eso esté disponible, es fundamental tener una macroeconomía estable. Claro, ¿me entendés? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, y bueno, de alguna manera, es lo que les permite a las marcas mantener el optimismo. Bueno, porque en la medida que va a generación va a haber disponibilidad de crédito, tanto para el nivel de actividad como para poder seguir expandiendo las redes de franquicias, ¿no? Sí, poder de alguna manera planificar un poco más y tener como un horizonte un poco más preciso, ¿no? Algo que no está ocurriendo. Y contame un poco, ¿cuáles son los rubros que podemos decir, de alguna manera, pudieron surfear un poquito mejor esta crisis o que ves que, por lo menos, se están empezando a recuperar un poco más rápido? Mira, según la encuesta que nosotros hicimos, estética y salud, que sería todo lo que es cuidado personal, well-being, nosotros incluimos acá desde gimnasios, que a veces la tendencia está muy fuerte y de hecho lo vemos en todas las ciudades, cada vez hay más espacios para hacer actividad física o para cuidarte estéticamente, ¿no? Desde belleza de manos y pies, cejas, peruquerías. Es impresionante lo que este rubro está creciendo. Así que este rubro que todavía mantiene un fuerte nivel de crecimiento. Nosotros en el primer semestre elevamos un 16,7% de crecimiento. Capacitación es otro rubro que está también, que creció bastante firmemente, en el primer semestre, con un 14,6%. Acá se incluyó desde idiomas, oficios, escuelas, apoyo escolar, todo este tipo de cosas. Servicios también mantuvo un ritmo de crecimiento interesante, con 13,8%. Y bastante más atrás, con trasez indumentaria, calzado, con un 5,6%. Porque, bueno, ahí sabemos, ¿no?, que los precios, bueno, parece que crecieron un montón. Sí. Bueno, tímidamente empiezan a aparecer también más las cuotas, ¿viste? El comercio también se quedó bastante atrás, con 2,4%, y el que viene más resalado es la gastronomía, con un 1,4%. Que venía en los últimos años con un crecimiento en general liderando los crecimientos, ¿no? Sí, eso tiene que ver también con que, bueno, en una crisis así, una de las primeras cosas que se recortan es esto de ir a comer afuera, ¿no? Pero me sorprende un poco lo que nos decís de lo que tiene que ver con la estética de los gimnasios, que eso también, por un lado hay mucha gente que lo recorta. Pero bueno, vos, sin embargo, nos decís que en cuanto a franquicias eso sí está creciendo. Sí, sí, se ve, bueno, si uno mira, porque lo que yo te estoy hablando es crecimiento de las redes de franquicias. Sí, sí, está bien. Entonces, los centros de estética y salud y gimnasios y todo siguieron creciendo a un ritmo del 16,7%. Y la gastronomía, que también lo que tenés que mirar acá, es que la gastronomía ya tiene un desarrollo mucho más maduro en la Argentina. Entonces, claro, lo impacta mucho más fuertemente. Hay mucha más oferta, obviamente. Claro, estética y salud es como hay mucha más novedad. Y digo, teniendo en cuenta esto de lo que estábamos hablando, un cambio que está habiendo en la política económica y, bueno, cierta, no estabilidad, pero bueno, ciertas posibilidades para ir planificando. Digo, vos ves que prontamente van a empezar a venir marcas extranjeras para poder realizar el negocio de franquicias acá en la Argentina. ¿Eso es lo que es pasible? Te lo confirmo. Nosotros como asociación, que formamos parte de algunas redes internacionales, dos redes internacionales de asociaciones de franquicias, entonces tenemos mucha comunicación con lo que está sucediendo en las franquicias en otras partes del mundo. Y te digo, ya en el último año tenemos por lo menos tres marcas brasileñas que se asociaron a la asociación argentina buscando oportunidades para desarrollarse en Argentina. O sea, es una novedad enorme. Hay marcas brasileñas que están queriendo venir a Argentina, cosa que años atrás no estaba pasando. Y el interés tiene que ver con, más que nada, con lo que tiene que ver con estos servicios que vos nos decías, de, no sé, de salud, de belleza, o también hay a lo mejor marcas que les siguen interesando, por ejemplo, la gastronomía. No, mira, de las que te puedo mencionar concretamente, una es, se llama Casa del Constructor, que es una, como si fuera, o es una, un servicio de alquiler de herramientas para profesionales o para vos en tu casa, si sos un cantimán, digamos, y un día querés hacer, no sé, querés hacer una reparación, querés adquirir una moladora, o un taladro, o un andamio, o una cosa así, lo podés hacer. Incluso también tienen servicios de herramientas más pesadas, para empresas constructoras. Esa es una cadena que viene acá que sería, nosotros la categorizaríamos dentro de servicios, ¿no? Sí, servicios, claro. Claro. Otra, por ejemplo, es una empresa de billutería de acero quirúrgico, una marca muy fuerte en Brasil que se llama Acium, por ejemplo, con lo cual en ese caso sería comercio para nosotros. Pero como ves, son rudos más bien diferentes a los clásicos, no estamos hablando de restaurant. Sí, muy bien hecho, ¿no? Muy bien hecho. Sí, novedosos, novedosos. Claro, claro, claro. Y al revés, digo, marcas argentinas que se están expandiendo, siempre hubo, pero digo, me imagino que en el último tiempo a lo mejor algunas pararon un poco los planes, ¿crees que eso también se va a empezar a movilizar a partir de, no sé, fin de año o el año que viene? Mirá, las marcas argentinas están buscando salir a desarrollo internacional hace ya varios años, que eso está picando cada vez más fuerte. De hecho, nosotros desde la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias hacemos misiones comerciales. Por ejemplo, en los últimos años hemos hecho a Madrid, a México, a San Pablo, a Asunción de Paraguay, al Uruguay también, buscando llevar, hacemos misiones en conjunto con la cancillería y con lo que era la ISI, ¿viste? La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, donde hacemos reuniones con las cancillerías o los consulados y las cancillerías comerciales en otros países, en general acompañamos a las ferias, hay cada vez más marcas argentinas queriendo desarrollarse en otros países. Pero no es sencillo, no es sencillo. No, no, claro, pero bueno, es una forma también en momentos de acá de tantos inconvenientes macro de buscar mercados a lo mejor un poco más estables y poder de alguna manera equilibrar lo que es el mercado local. Totalmente. Te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto, nos diste un panorama amplísimo y bueno, muy interesante todo lo que nos contaste. Bueno, gracias a vos, Gustavo, por este espacio y bueno, y a disposición cuando vos lo quieras. Te mandamos un saludo. Igualmente. Fue Ezequiel Devoto, gerente general de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias.